y que amo un hilo no lo ve que le cuesta pon el trapo aquí abajo Katy este es el mío Jordan te hice este aquí si pone un trapo debajo se mueve la tabla si, mi YouTube no hace por fin mi mancha 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 aquí viene a Mo ¿no ve que? ¿ya da que? si pero ten cuidado que a mí me pago a mí ya me ven jajaja ¿no? ¿no? ¿no?